Bueno, veamos las geodésicas en el espacio-tiempo de Schwarzschild. Nosotros ya habíamos visto las ecuaciones geodésicas que describían partículas en movimiento libre, digamos, o en caída libre en el espacio-tiempo. Estas ecuaciones tienen la forma... bueno, lo habíamos visto, ¿no? O sea, son curvas permetrizadas, pero en el espacio-tiempo. ¿No? Usábamos este término lambda como parámetro. Habíamos hablado de que teníamos geodésicas de tipo de tiempo, donde ese cuadrado era mayor a cero, donde el tau era distinto a cero. Este tipo describían los movimientos de objetos masivos. Acá lo habíamos visto. La de tipo de tiempo describen los caminos de objetos que tienen masa. Y podemos usar el d tau como parámetro. En este caso, d tau es distinto a cero en el caso de tiempo. Las geodéctricas de tipo nulo, donde ds cuadrado es igual a cero, y d tau es igual a cero, describían los caminos de los fotones, ¿no? Partículas sin masa. Y ahí necesitábamos, en ese caso especial, usábamos el lambda, un parámetro especial, en vez de usar el tiempo propio. Bueno, entonces, para entender cómo las cosas se mueven en un espacio-tiempo de Schwarzschild, requerimos de las ecuaciones geodésicas, definidas por la métrica de Schwarzschild. Estas son cuatro ecuaciones diferenciales complicadas. Son difíciles de resolver. No las voy a resolver. No sé, esto lleva mucho tiempo y realmente no tiene mucho sentido. Bueno, nosotros ya en otras cuentas que hicimos antes, ya primero tenemos la métrica y después, con la métrica, podremos saber cada uno de los símbolos de Christophel necesarios para sacar estas geodésicas en el espacio-tiempo de Schwarzschild. Bueno, estas son las cuatro ecuaciones de la geodésica para el espacio-tiempo de Schwarzschild. Como pueden ver, son muy complicadas, en particular esta, que es gigante. Por lo tanto, por eso cuando dije que es cuentoso, es cuentoso sacarlo. Bueno, acá las tenemos. Y como se puede ver, hay muchos términos conocidos de la métrica de Schwarzschild, como gmr cuadrado c cuadrado 1 menos 2 gmc cuadrado r se repite varias veces, acá, acá. Así que lo que vamos a hacer es introducir algunas identidades, digamos, que van a hacer que estas ecuaciones sean más fáciles de leer. Por lo menos estas cantidades van a ser unas constantes de movimiento. O sea, son unas cantidades que van a estar conservadas durante el movimiento de lo que sea que esté haciendo lo que se mueva, o sea, el poder por lo que sea. Se van a conservar. Vamos a ver entonces cuáles son estas constantes de movimiento. Bueno, la primera constante va a ser la que vamos a llamar energía total. E sobre mc cuadrado va a ser esta expresión que se repite bastante en las ecuaciones. Esta va a ser una, otra va a ser j sobre m igual a r cuadrado c cuadrado tita d phi sobre dr. Los objetos, ya sea un planeta orbitando o lo que sea, que se mueven alrededor de un punto, tienen una cantidad que se llama momento angular. Es análogo al momento ordinario. Entonces esto va a ser el momento angular por unidad de masa. Por ahora no nos vamos a preocupar mucho por qué significan estas ecuaciones. La importancia por ahora va a ser que describen cantidades que se conservan. Las podemos usar para describir el movimiento de una partícula en caída libre, de masa m, por ejemplo, en un plano constante tita y phi sobre 2, en el espacio-tiempo de Joachim. Joachim va a estar descrito por una ecuación que se va a deducir, lo que vimos, más estas condiciones, y utilizando estas constantes de movimiento, que va a ser la ecuación de movimiento radial. Esta ecuación de movimiento radial va a ser dr de tau cuadrado más j cuadrado sobre m cuadrado, ya podemos ver que van a aparecer las cantidades conservadas, 1 menos 2gmc cuadrado r, menos 2gmr, igual a c cuadrado, y acá aparece la otra cantidad conservada, e sobre mc cuadrado, todo el cuadrado, menos 1. Si bien, otra vez, no es una ecuación sencilla, va a ser útil, porque describe el movimiento de una partícula en caída libre en un espacio-tiempo de Joachim. Entonces, por ejemplo, se puede usar para derivar las ecuaciones del movimiento de órbita, por ejemplo, el movimiento de algún astro, la luna, por ejemplo. Según ciertas condiciones, uno puede simplificar la ecuación. Por ejemplo, si estamos en un movimiento de caída libre de un objeto, entonces es radialmente hacia adentro, lo cual significa, bueno, podemos considerar que no tiene momento angular, y automáticamente j igual a cero, nos olvidamos de este término, por ejemplo. Segundo, si el objeto está en reposo, y por ejemplo, infinitamente lejos de la masa central m, entonces la conservación de la energía, por esta ecuación, va a ser Minkowski, e igual a mc cuadrado, por su plano, porque justamente estamos infinitamente lejos de la masa central m grande. Y entonces, bueno, lo que va a pasar en esta ecuación es que el término de la derecha se va a hacer cero. Entonces hay que cambiar este término y este término. Bien, por ejemplo, mostremos que para un objeto que está en caída libre radial, o sea, tenemos una masa gigante m, que es la que distorsiona el espacio, y tenemos una masa más chica, un cuerpo que está cayendo radialmente hacia la masa. Bueno, la idea es ver que la ecuación se reduce a esto, la ecuación que teníamos se va a reducir a esto. O sea, que caiga, esté en caída libre radial, significa que el objeto se está moviendo hacia abajo, ¿no?, en este sentido, y eso significa que el fi es constante. que fi sea constante, significa que de fi de tau es igual a cero, y obviamente, al no haber movimiento en fi, j es igual a cero, momento angular, y bueno, y entonces la ecuación que vimos antes, esta, j va a ser igual a cero, así que esto va a desaparecer, entonces, se va a reducir a dr sobre d tau al cuadrado igual a c cuadrado emc cuadrado al cuadrado menos uno más dos gm sobre r. Entonces, está bien, porque este desapareció, y lo único que hice fue pasar este hacia el otro lado. Esto es lo que obtenemos. Lo que podemos hacer es diferenciar con respecto a tau. Si uno hace primero, por ejemplo, el lado izquierdo de la ecuación, la igualdad, este, lo que habría que hacer es la regla del producto, eso nos va a quedar que esto es d cuadrado r d tau cuadrado d r d tau más d cuadrado r d tau derivada segunda con cien de tau derivada de r con cien de tau y esto es y esto es veces la derivada de r función de tau de la segunda de r de este tau. Bien, el lado izquierdo lo podemos llamar x nomás para notación, x va a ser todo el lado izquierdo, c cuadrado y sobre mc cuadrado todo el cuadrado menos 1 más 2 gm y esto lo tenemos que derivar o diferenciar este, en función de tau entonces dx de tau va a ser bueno, para saber cómo es esto lo primero que vamos a hacer es un pequeño truco que es en vez de sacar en tau hacemos en r eso nos va a dar menos 2 gm r cuadrado el primer término depende de r y lo que vamos a hacer ahora es si cada uno de estos es un infinitesimal multiplicamos por este infinitesimal 1 sobre d tau y el dr pasa para acá o sea este dr lo ponemos acá y d tau esto se puede justificar digamos uno puede suponer que son infinitesimales pero bueno si no también uno puede llegar haciendo reglas de la cadena entonces uno obtiene que dx de tau es este menos 2 gm acá me falta un de tau porque de los dos lados posee el de tau r cuadrado de r de tau entonces tenemos por un lado eso 2 y va a ser una de r de tau de r de tau igual a lo que nos quedó recién 2 gm r cuadrado de r de tau eso es a lo que llegamos una vez más como estuvimos manipulando los diferenciales lo voy a hacer otra vez de r de tau y los dos los cancelo obteniendo de acá derivada segunda de r derivada o de yo digo derivada pero estamos pensando como infinitesimales es lo que estuvimos haciendo todo el tiempo en definitiva entonces nos quedó lo que este habíamos dicho que teníamos que llegar esta ecuación aproxima a la de newton en caída libre que es a igual a menos gm r con la diferencia que a era dt r podemos tomarlo o dx dependiendo de las coordenadas segunda pero acá tenemos d tau lo cual significa que solamente cuando dr d tau sea mucho menor al ser la luz y r es suficientemente grande en esos dos casos nos va a dar la aproximación newtoniana de un cuerpo en caída libre radialmente y entonces de esa forma aproximar la distancia propia radial es lo que estuvimos viendo tuvimos que her el la la la